Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 49 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia y bienestar, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el desafío de sentencia y servicios, Alfabeta y Omega lucharon a muerte por el agua, la luz, el gas, el arriendo y la correspondencia, fue una dura prueba en el boxeo azul donde primó la agilidad, puntería, equilibrio y mucho trabajo en equipo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto llegó el equipo Beta, por su parte Omega sentenció a la segunda mujer que va a muerte en el boxeo negro, que fue Glock del equipo Beta, volviendo al avance del capítulo 49 se llevará a cabo el desafío de sentencia y bienestar, los equipos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, cada desafío es a muerte ya que los participantes tratarán por todos los medios de no salir sentenciados, ya que dentro de poco exactamente, adaptamos a tres ciclos que un equipo bajará bandera y todos quieren hacer parte de la nueva fusión, en este capítulo se sentenciará a la tercera mujer que irá muerta en el boxeo negro, de hecho podría ser un poco apresurado en revelar esta información, pero según diferentes spoilers por redes sociales comentan que la eliminada de este ciclo será Valentina del equipo Beta, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!